La Guardia Civil ya reflejó conversaciones comprometedoras de Isabel Díaz Ayuso, Whatsapps y mensajes con un empresario. Fueron numerosas las conversaciones amistosas que la UCO intervino entre la ahora presidenta de la Comunidad de Madrid y Alejandro de Pedro. La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles que no descarta que a raíz del espionaje con Pegasus salgan a la luz conversaciones comprometedoras con la oposición, de ella o de Alberto Núñez Feijóo, y no del presidente del gobierno ni de sus ministros. No descarta que, en el futuro, el móvil de Feijóo, o el mío, o el de algunos líderes del PP, o de Vox, o de Ciudadanos, que somos su alternativa, aparezcamos en los medios de comunicación con todos los detalles, mientras no se sabe del gobierno absolutamente nada, ha añadido a la presidente regional. De cumplírselo planteado por la señora Isabel Díaz Ayuso, no sería la primera vez que saldrían a la luz alguna de sus conversaciones comprometedoras. De hecho eso ocurrió en el año 2019, donde se conocieron controvertidos mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, conversaciones que no se debía a Pegasus ni guardaban relación con otros casos de espionaje, sino con la investigación que la unidad central operativa de la Guardia Civil que efectuó sobre el caso Púnica, y el papel de Alejandro de Pedro, imputado por cobrar dinero público, para mejorar la reputación online de cargos del PP. Fueron numerosas las conversaciones amistosas que la Guardia Civil registró entre Isabel Díaz Ayuso y Alejandro de Pedro a través del WhatsApp, SMS y correos. Al conocerse todos estos mensajes y las informaciones que ellas enmarcaban quedó ampliamente demostrada la complicidad de intereses que entre ambos ciudadanos estaban presentes. Según la UCO, Ayuso era uno de los canales de comunicación entre los dirigentes del Partido Popular de Madrid y Alejandro de Pedro. Para ello, la Guardia Civil aportó entre otros, un correo enviado el 28 de enero del año 2011 que bajo la denominación Favorcito le dijo a Alejandro de Pedro, pidiéndole una plantilla de páginas web para la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En dicho correo, la señora Isabel Díaz Ayuso, que para ese momento era responsable del internet del PP regional, se despedía de de Pedro con estas palabras cariñosas. ¿Sigues fuera? Te echamos de menos. Todas estas situaciones nos indican cómo la señora Isabel Díaz Ayuso ha mantenido su contacto con empresas privadas para hacer sus negociaciones y obtener sus beneficios económicos, ya que sin necesidad de Pegasus luego de un seguimiento e investigación que le hizo la Guardia Civil en el año 2011, donde quedó demostrado su interacción con dichos entes. ¿Vosotros qué opináis de esta trayectoria de la señora Isabel Díaz Ayuso?